No tienes por qué disimular, esas lágrimas están del mar, si tienes que irte, vente ya. Y si el tiempo hoy sopla tu favor, yo no te guardaré el rencor, claro que estoy perdiendo. No te agarra y me agarra, hoy te vas tu mañana, mi rey, yo no te guardaré el rencor.